¿Dónde está la manchita más alegra de Arriba Brasil? Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor ¡Lonazos arriba! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor ¡Muanze! Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Mómate, 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 mómate Májate como quiera, chiquita, bonita Y que baile, que baile, Luliañero Que goce, que vivo, sigue Mendoza Sigue, 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 sigue ¡Epa! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! Vamos a ir super brillantes, grande Vamos a gozar Los éxitos de toda la vida Las canciones de ayer, hoy Y siempre contigo ¡Ey! 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 ¡Vamos ahora! Para que gocen Los amigos de Guayapampa Arriba, arriba, arriba Para la gente de Marca Arriba Recuay Anga, en Perú Sigue, 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 sigue ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde está la gente más alegre? Con los brazos arriba Y los brazos Arriba, arriba, y los brazos Arriba, y los brazos Arriba, 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 arriba Vamos a cantar ¡Vamos a cantar ahora! ¡Ayudio, Tony! ¡Dios mío! ¡Ey! 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 ¡Haz que se aleje de mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Haz que se olvide, por favor! ¡Destino! ¡Ey! 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 ¡Haz que se aleje de mí! ¡Que se vaya muy lejos! ¡Que se vaya! ¡Otra vez me enamoré ¡Vamos! Otra vez me equivoqué Otra vez me ilusioné Otra vez sufriendo estoy ¡Súper brillantes! Otra vez me enamoré ¡Y dice! Otra vez me equivoqué Otra vez me ilusioné Otra vez sufriendo estoy ¡Gosa, goza! ¡Y dice! ¡Ey! ¡Oye tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Una vez más! Mi corazón se ilusionó Una vez más Estoy decepcionado Una vez más estoy llorando por amor ¡Ey! 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 ¡Arriba la alegría! ¡Feliz cumpleaños y adiós! ¡Feliz cumpleaños y adiós! ¡Feliz cumpleaños y adiós! ¡Feliz cumpleaños y adiós! Arriba, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, arriba, arriba Vamos a cantar otra vez Dios mío, haz que se olvide de mí Destino, haz que se aleje de mí Sigue, sigue Otra vez me enamoré, otra vez me enamoré, otra vez me emocioné, otra vez sufriré estoy Otra vez me enamoré, otra vez me equivoqué, otra vez me emocioné, otra vez sufriré estoy Arriba, y arriba los brazos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, 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 força Pórete, pórete Póretecita muertecita 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 Ahora, para gozar, para bailar, para gozar, para rutear Es el estilo de los super brillantes ¡Muévanse! 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 Como baila la gente de Marca ¿Dónde está la gente de Marca? Arriba Marca Nuestros amigos de Guayamampa Para la gente de PIN de Michota ¡Arriba Recuari! ¡Esa sí! ¡Dale el uno! ¡Dale el uno! ¡Dale el uno! ¡Bújate mami! ¡Bújate mami! ¡Bújate mami! ¡Bújate mami! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Zapatialito! ¡Vuertecita! ¡Zapacita! ¡Vuertecita! 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 ¡Vuert El hombre celoso se acuesta El hombre celoso se acuesta Parece que duerme, pero nunca duerme ¡Bot��! El hombre celoso se acuesta El hombre celoso se acuesta Parece que duerme, pero nunca duerme ¡Ay! ¡Sa, sa, 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 mafialito! El hombre celoso se apuesta, el hombre celoso se apuesta Parece que duele, pero nunca duele El hombre celoso se apuesta, el hombre celoso se apuesta Parece que duele, pero nunca duele Y toque con la punta chanca, con el taco Tome con la punta chanca, con el taco Tome con la punta chanca, con el taco ¡Eso sí! ¡Ay! Y ahí están las damas preciosas de Guayapampa ¡Arriba Guayapampa! ¡La gente marca! ¡Eso sí! ¡Como bailar, como gozar, como bailar, como gozar, como bailar, como bailar! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Que vive el santo! ¡Ey! ¡Que viva mi adiós! ¡Que viva mi adiós! ¡Alcide Mendoza! ¡Cosa goza! ¡Baila, baila! ¡Toma, toma! Toma, con los éxitos brillantes, San Gregorio Producciones, y arriba los brazos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, eso, 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 goza, móvete, 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 para bailar, a ver, a ver, a ver, y cantamos ese golazo, dice, Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Cantamos, cantamos, cantamos ahora, ey, ey, ey. Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal, así eres tú, así eres tú, ya no soporto más. Toda la vida me tratas mal, mujer. Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal, así eres tú, así eres tú, ya no soporto más. Yo creo que todos levanten los bracitos arriba con alegría Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Voltecita, voltecita, 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 voltecita! ¡Brilla, brilla! Con los internacionales super brillantes, ¡elante! Y ahora cantamos, Junior Tony Desde muy lejos he venido ¡Escucha! Guiando por la clara luna Es la canción para ti, de Amigo Encino de Mendoza Desde muy lejos he venido ¡Así! Guiando por la clara luna ¿Cómo, cómo, cómo dice? Una estrellita me decía que celebrabas tu santo ¡Que viva el santo! Una estrellita me decía que celebrabas tu santo ¡Alcina de Mendoza, brilla! ¡Ahí! Hoy tus amigos te visitan ¡Ahí están los amigos! ¡La familia Mendoza! ¡Por ser al día de tu santo! ¡Una más! ¡Una más! Hoy tus amigos te visitan ¡Una más! ¡Una más! ¡Ja, ja, ja! Por ser al día de tu santo ¡Uno, cómo, cómo! Solo te canto esta canción Como regalo por tu natal ¡Para ti! Solo te canto esta canción Como regalo por tu natal ¡Muchas felicidades! ¡Alcina de Mendoza! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Alcina de Mendoza! ¡Como goza! Bien esa canción Yo, yo he sido tu amigo Yo, fui tu enamorado Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio Yo, yo he sido tu esposo ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! Yo, tú he sido mi amigo ¡Mi amiga! ¡Pasó el tiempo! ¡Luego! Tú, tú fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Ándale! Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Y todos decimos que vive el amor ¡Arriba los brazos! ¡Sí! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡Peter Justo Arribares! ¡Y Junior Tony! Porque ya estamos aquí Yo pregunto, ¿hay cerveza o no hay cerveza en esta tarde? ¡Salud! 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 ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya no quiero tomar cerveza! ¡Hay o no hay! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya no quiero tomar cerveza! ¡Salud! ¡Viva Vivo Alcide Mendoza! Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Mi corazoncito! Porque mi corazón está llorando, porque mi corazón está sufriendo Arriba las palmitas, ahora que suene, ¿viste? Y las palmas, palmas que suene Y las palmas, palmas que suene Y las palmas, palmas que suene Suene, suene Vueltecina por aquí, vueltecina por allá Vueltecina por aquí, vueltecina por allá Estoy bien convencido que ya no amo a nadie Por eso ahora vivo, solo para odiar Estoy bien convencido que ya no amo a nadie Por eso ahora vivo, solo para odiar Porque me he dado cuenta que no existe mujer Buena Esa es la causa que ya no se quiere Porque me he dado cuenta que no existe mujer buena No hay, no hay, no hay Esa es la causa que ya no se ama Ajá, y ahora cantamos ahí Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Ey! 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 Por eso ando tomando, por eso yo y yo ando Si me engañaron no importa Así solito soy feliz Ahora, ahí, muévete, 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 muévete Así, gozad la vida, gozad la vida Y hoy estamos celebrando el cumpleaños De nuestro amigo Alcines Mendoza Cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza Así, muévete ahí De gozadito, de gozadito, de gozadito, de gozadito, de gozadito, de gozadito, de rubiarito Una más, una más Ey, 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 así, 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 así Móvete, muévete, muévete Ey, 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 ey ¿Y dónde está la gente más alegre? Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Goza, 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 goza Bacina mora aquí, Bacina mora ya Bacina mora aquí, Bacina mora ya Saur, saur Fumetatica, fumetatica, fumetatica Y ahora dice Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una bailadita contigo Una vueltecita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una nochecita contigo Una vueltecita contigo Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Vamos a ver quién gana Los hombres, hola mujeres Los hombres, hola mujeres Arriba las mujeres más alegres de esta tarde Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una bajadita contigo Una vueltecita contigo Una vueltecita Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una nochecita contigo Una chapadita contigo Y somos los brillantes Y somos los brillantes Y somos los brillantes Y estamos celebrando el cumpleaños de mi gran amigo, Alcides Mendoza Arriba Guayapampa, 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 Guayapampa La gente de marca ¡Eso! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Móvete un poquito más, móvete un poquito más, móvete un poquito más, móvete un poquito más ¡Dale, dale, dale ahí! ¡Imposible de margar! ¡Super brillante, ese gente! ¡Ey! ¡Oyeme! ¡Ripos brillante para bailar, para gozar, para tomar, para hacer, para brindar! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Para bailar ¡Uuh! 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 Para gozar ¡Uuh! 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 Para tomar ¡Uuh! 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 Para cenar ¡Sara la la la! Muchas felicidades para nuestro gran amigo Alcides Mendoza Breas, con todo cariño, lo super brillante del Ande, que se presente aquí en el escenario, de repente para brindar unas cuantas palabras para su querido hermano. ¿Dónde está por ahí mi amigo Lenin? Este es su llamado de emergencia. Ahí está, está sirviendo el líquido elemental que nunca debe faltar. Así es. Bien, ya tenemos entonces aquí en el escenario al responsable de la presencia de los superbrillantes del Ande, a esta bonita fiesta, hoy celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Alcides Mendoza Breas. Vamos a hacerle entonces el micrófono a mi amigo Lenin. Adelante, tus palabritas para tu querido hermano. Muchas gracias, mi estimado amigo. Ya hemos hecho nuestro uso de palabras, pero una chiquita nada más. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro amigo Peter Justo Olivares, a su hermano Junior Justo Olivares, por habernos dado la oportunidad de poder darle una pequeña sorpresa a mi hermano Alcides. Creo que no ha sido muy buena sorpresa, porque por ahí se filtró algunas informaciones. Pero a veces sorpresas son sorpresas. Me hubiese gustado que sea sorpresa. Pero no importa, digamos, los medios, no importa nada. Solamente quise hacerle con mucho gusto, con mucho amor Alcides. Y en esta ocasión, también quiero resaltar a mi cómplice, Judith Jiménez Moreno, mi esposa, que ha sido partícipe de esta pequeña sorpresa. A las 5 de la tarde, también viene una sorpresa por parte de mi hermana, Luz, y mi tía Fortunata. Una sorpresa que también la tiene para Alcides. Espero que sea al agrado de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo. Y Peter, mi estimado amigo Tony, deseo la palabra acá a Alcides. Muchas gracias. Solamente me queda agradecer de más profundo de mi corazón el gesto que han tenido cada uno de ustedes en estar presente conmigo el día de hoy. Una fecha importante para mí. Y a Lenin. A Lenin no solamente nos une como hermanos, sino tú una historia trabajando juntos, más de 25 años haciendo historia en las buenas, en las malas, haciendo emprendimiento, haciendo sociedad. Una historia especial. El quinto de mis hermanos, que además, mi papá me encomendó. Mi papá me encomendó y solo pongo en práctica cada día lo que él me encomendó, todo lo que él me dijo en sus sabias palabras. Gracias, hermano. No quiero interrumpir tan linda fiesta. Agradecerte de corazón el gesto que has tenido conmigo. Por eso, en la programación está como sorpresa uno, sorpresa dos. Gracias. No tengo palabras para poder de repente expresar en este momento mi agradecimiento. Solamente decirle gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a ti por siempre estar a mi lado en todo momento de mi existencia. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Perdóname por, no puedo dejar de mencionar, también a mi brazo derecho, Judith Jiménez Moreno, la coordinadora general de este evento. Gracias, cuñada, una hermana, por tu paciencia. A veces soy exigente para que las cosas salgan bien. Gracias por todo. Los llevo y los llevaré en el más profundo de mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde están los aplausos para nuestro homenajeado en esta linda tarde? Nuestro amigo Alcides Mendoza y para que siga gozando, vamos a... Un viaje de amor, fue mi alegría. Un viaje de amor, también fue mi tristeza. Y arriba los bracitos. ¡Ahora! Arriba las manos, arriba las manos, arriba los brazos de aquí para allá. Olitas, 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 señores. Y presentamos, esta linda canción, este gran exitazo, un gran golazo brillante, el éxito número uno. Para que baile y goce nuestro público, en esta tarde, celebrando el cumpleaños, de nuestro amigo Alcides Mendoza-Abreas, internacionales, super brillantes, el ángel. ¡Ey! 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 Y dice... Para tomar, para gritar y gozar, la canción reina más de Viva Solicitada para ti, un viaje de amor. ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Guaya Pasa! Lévanten los brazos. ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos. ¡Ey! 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 ¡Vuentecita, mamita, Vutecita! ¡Vuentecita, mami, Vatecita, V coastercita, Vretecita, Vininga, Votecita! ¡Vuentecita, chiquita, Vitessecita, 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 V caffecita! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a gozar y cantar todo el mundo Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi costosa Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi costosa Estuve ahí y la conocí Estuve ahí y me enamoré ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú! ¡Tú serás para mí! ¡Tú para mí y yo para ti, mi amor! ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú, mi amor! ¡Y yo seré para ti! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú, mi amor! ¡Qué bonita eres tú, mi amor! Mi amor para ustedes, damas y caballeros Y para el enemigo al cine en Mendoza Brea ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Voltecita, voltecita, voltecita, voltecita! ¡Un viaje de amor fue mi alegría! ¡Un viaje a Guayapampa! ¡Un viaje de amor también fue mi costesa! ¡Vamos ahí! ¡Un viaje de amor fue mi alegría! ¡Un viaje de amor también fue mi costesa! ¡Los cantamos, los cantamos! ¡Llegué, estuve ahí y la conocí! ¡Llegué, estuve ahí y me enamoré! ¡Y yo le dije! ¡Ey! 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 ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú, mi amor! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Tú serás para mí! ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú, mi amor! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ey! 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 ¡Y ahora los amos todos! ¡Dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo me fui, te dejé! ¡Y la tristeza me acabó! ¡Volveré, regresaré! ¡Y te amaré hasta morir! ¡Pórate, pónate! ¡Yo me fui! ¡Te dejé! ¡Ey! ¡Y la tristeza me acabó! Volveré, regresaré y tocaré hasta morir ¡Vamos ahí! Sigue, 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 sigue Goza, 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 goza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Movete, movete, 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 movete! Mira cómo baila, mira cómo goza Cómo se mueven las mujeres, ay, a ver Sacasteadito las mujeres, sacasteadito las mujeres Sacasteadito las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Y arriba la alegría! Una vueltecita por aquí, ah, otra vueltecita por allá, así Una vueltecita por aquí, ah, otra vueltecita por allá Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer, pero grande para amar Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer, pero grande para amar Una vueltecita por allá, así Una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer, pero grande para amar ¡Morote, morote, morote! Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer, pero tremendo para amar ¡Te gusta, te gusta, ja, ja, ja! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta, ja, ja, ja! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muévete, así, así, así! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! Eso, 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 eso Brígate va a bailar, brígate va a gozar, brígate va a tomar, brígate va a rodear Y son nacionales, súper brillantes delante ¡Seguimos gozando, seguimos disfrutando, seguimos bailando! Ahora si, con los éxitos de toda la vida, brígate, una dulzura Y para nuestros amigos de Guayapampa, Buenas Cines Mendoza ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mi corazón Fuiste tú Que me hizo querer Y fuiste tú Que me hizo amarme Como te amaba Mi corazón Como te amaba Mi corazón ¡Eso sí! ¡Toma con cariño, mamá! Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Fidel Soto de la Cruz! La gente bonita de Pucalpa Arriba Pucalpa La selva peruana Miren como baila, miren como gozo Miren como toma su cervecita Mueve la cintura, mueve la cadena Mueve la colita, odiando así Samafadizos Samafadizos ¡Vacínate! 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 ¡Una más! ¡Ey! 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 Y ese villanillo es el sentimiento verdadero Para nuestro amigo Alcino de Dosa Que tome, que brinde, que goce En sus cincuenta años ¡Ahí! Baila, toma, goza, baila ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muélete! Así, así ¡Muélete! Así, así ¡Muélete! Así, así ¡Muélete! No seas así Así, no por aquí, así, no por allá Así, no por aquí, así, no por allá ¡Dale duro, dale duro, dale duro ahí! ¡Gánale, gánale, 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 gánale! ¡Ah, sí! ¡Gánale! 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 ¡ Y ahora, voy a hacer ritmo brillante Para gozar, para bailar, para gozar, para tomar Ahora, que viva y que goce, que ve venzando Arzine Mendoza Breas A ver, a ver, a ver Ahora vamos a zapatear con este Miss Wallace A pedido de nuestro amigo Lenny ¡Vamos ahí! Para que bailen todos ustedes, señores ¡Dice! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Zamateadito! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Dale el uno, dale el uno! ¡Ton, pon, 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 pon! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y por ahí están nuestros amigos del Cusco Me cuentan que por ahí hay pusqueños La gente de Ayacucho Nuestros amigos de la selva ¡La gente de Pucalpa! ¡Eso sí! ¡Muévete! 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 ¡Muévete con brillantes! ¡Muévete! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos al Cile de Mendoza! ¡Zamateadito, zapateadito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Susco brillantes! ¡Y arriba la alegría! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uf, uf, uf! Bueldita, 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 bueldita Bueldita, 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 bueldita Chabateadito Muévete, muévete, muévete Sigue ahí los sacos Buena baila, buena baila, buena baila Empezamos a abrazar Así De bolito Muévete, muévete Ay, qué rico Muévete, muévete Muevete, muévete Ay, qué rico Muévete, muévete Es sabroso ¿Cómo se amantea? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo baila? Alcine Mendoza Ahí ¡Oye! Buena baila, baila, baila Baila, baila, baila Sigue, 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 sigue Gozando Salas, piadito Muévete, muévete Muévete, muévete Chiqui Dando la vuelta ¡Nos sings! Jus! 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 ¡Vamos ahora! ¡Super brillante! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es! Así, 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 así ¡Dale, dale, dale! ¡Tumba, tumba, baila! ¡Gosa! ¡Tumba, tumba, tumba, baila! ¡Y arriba, arriba, arriba la alegría! ¿Dónde está la familia? ¡La familia Mendoza! ¿Dónde están los amigos de Arciles Mendoza? ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y las palmas, arriba, arriba, arriba! ¡Y las palmas, arriba, arriba! ¡Wus, us, 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 us! ¡Y ahora sigamos bailando, sigamos zapateando, señores! ¿Quién está ganando? ¿Los hombres o las mujeres en esta tarde? ¿Dónde están las mujeres que están zapateando? Las mujeres que nunca se cansan ¡Vamos ahí, chicas! ¡Sigue los éxitos! ¡Van a zapatear con los super brillantes delante! ¡Van a zapatear con los super brillantes! 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 Ese pasito, ese pasito, ahí dale, dale Fidel Soto Nos vamos a Pucalpa Ahí, ahí Y vamos a bandera la gente de Cerro de Paso Bien gozadito, bien bailadito Bien gozadito, bien bailadito Ahí Ahí, así Sabor Super brillantes Eso sí Múvete chiquita, múvete Múvete gordita, múvete Múvete flaquita, múvete Múvete chiquita, múvete Pasito, pasito, pasito brillante Pasito, pasito, pasito brillante ¡Dale, dale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos arriba, dice! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Saldando, saldando, saldando, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga, baila, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Gosa, goza! ¡Toma, toma! ¡Y los brazos, arriba! ¡Las manos, arriba! Los brazos arriba, las manos arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuidado! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Salud, salud! Brindemos, toma tu cervecita, toma tu chelita A seguir gozando Aquí estamos, señoras y señores Los internacionales super brillantes adelante Celebrando el oro básico de nuestro amigo Alcides Mendoza Muchas bendiciones Y ahora, dice Envígame tienes, envígame tienes Envígame tienes, envígame tienes Envígame tienes, envígame tienes Envígame tienes Envígame tienes, envígame tienes Envígame tienes, envígame tienes Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Vamos ahora bailando y gozando Envía mediana, envía mediana, envía mediana Envía mediana, envía mediana Envía mediana, envía mediana Envía mediana Envía mediana, envía mediana Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así Dale, dale ahí Zapaté, zapatea, zapatea Zapaté, zapatea, zapatea Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue tomando ¡Contigo! Ya te va a ir a tomar ¡Ey, ey, 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 ey! Y aquí estamos En vivo y en directo ¡Bien, ey! Para bailar Es así, es así Es así, es así Es así, es así ¡Vaya baila, baila! ¡Ey! ¡Ahí nomás! ¡Se cansaron! Pasen, pasen a tomar su cervecita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a bailar salud! ¡Oye, bebé! Muchas felicidades, mi amigo Alcides Mendoza ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Párese ahí! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Xu ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venus gracias. gracias. felicidades, felicidades. Esta estudia, esa sí. es de zapateado al estilo guayrapata. Y para los hermanos Mendoza, Breas Está para Homero Mendoza Alcide Mendoza, Jenny Mendoza Bladie Mendoza La gente de Guayapanta Con cariño Y la gente de Bucalpa La gente de Cerro de Pasco Ahora Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Múvete, 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 múvete Y ahora vamos los superdriantes Los santo, dice Ahora ¡Ay! Dame no más Dame no más El pedacito de tu corazón Yo te daré Yo te daré El pedacito de mi corazón La vuelta, la vuelta Dame no más Dame no más El pedacito de tu corazón Yo te daré Yo te daré Sí, el pedacito de mi corazón Y muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, muévete un poquito más Ah, 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 ah La cintura va a mí, la cadera va a mí, la cintura va a mí La cadera va a más, dale, 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 dale Sí, otra vez Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré el pedacito de mi corazón Toma, toma Brillantes, brillantes Para bailar Brillantes, brillantes Para gozar Brillantes, brillantes Un saludito para la gente de Marca Esta es la gente de Marca La gente de Tapacocha Para el amigo Tilmer de Tafuelo Después de muchas lunas Te veo Los amigos de Tapacocha Arriba Tapacocha Con cariño Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Rosology! ¡Da word out lindo! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí! Baila, 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 baila Baila, 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 baila La gente de Vargas, Tabacocha ¡Hey! 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 ¡Así! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, Ancine Medosa! ¡Gózalo, gózalo! ¡Hey! 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 ¡Feliz cumpleaños, Ancine Medosa! ¡Y arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Si! ¡Eso! ¡Sumo dice! ¡Venga, bailar! ¡Los brazos! ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Cantamos, cantamos ahora! ¡Ey! 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 Amantes, simple amantes Eso eres tú, tú para mí Amantes, amantes, simplemente amantes Amantes, simple amantes Eso eres tú, tú para mí ¡Ay, ay, ay! Y arriba los bracitos hombres y mujeres Ahora dice ¡Ey! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Súper brillantes! ¡La orquesta del amor! ¡Gósalo, gósalo! ¡Ay! ¡Claven rojo! ¡Claven rojo! ¡Cusa mi pecho! Voy buscando nuevos amores Por aquí, por allá Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya Por ser ingrata ¡Vamos ahí! Sobre la playa Suben las olas Deja llorando A las arenas Así somos los brillantes Deja llorando Muchas mujeres ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! 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 ¡Feliz cumpleaños, Alcides Mendoza! ¡Gosa, goza, 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 goza! Y no me denuncian y decimos gracias ¡Vamos ahí! ¡Gracias a ustedes! Gracias, cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, mi vida Pero antes de irte Dame un beso y vete Sin mirar atrás ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero que te irá Solo que te irá ¡Ven a mujeres! ¡Ven a! ¡Ven a mujeres! ¡Ven a mujeres! Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero que te irá Solo que te irá ¡Sí, señor! ¡Ven a, pues ahí! ¡V 물어� Bigelos! Pa ja loco ¡Vολete! ¡Volete! 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 Siento el ritmo Abrilando Abrilando ¿¡V�� o dulceo�������������������������������������bo diferença? Baila mi amor Ahí Va, va, y va, y va, y va Baila, 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 baila Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita San Gregorio Producciones Roda Silva Trabaja, trabaja, vamos Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así ¡Qué rico! Toma, que toma, que toma, mueve, 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 cosa, que goza, que goza Ahí, 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 ahí Dale, dale Ahora ¡Ajá! Y oye, oye, o El ritmo para, para todas las trampitas ¡Dónde! San Mateo San Mateo ¡Santa Katea! San Mateo San Mateo San Mateo Ahora ¡Dó, dó, 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 ¡ dó, 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 dó! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Sigue bailando, sigue gozando Todo el mundo tiene su trampita Yo también tengo mi trampita Con mi trampita, yo soy feliz Todo el mundo tiene su trampita Yo también tengo mi trampita Con mi trampita, yo soy feliz ¡Vamos! Todo el mundo tiene su trampita Yo también tengo mi trampita Con mi trampita, yo soy feliz Todo el mundo tiene su trampita Ella también tiene su trampita Con su trampita, ella es feliz ¡Ey! Yo me amanezco, yo me borracho Con mi trampita, la paso bien Yo me amanezco, yo me borracho Con mi trampita, la paso bien ¡Esa vueltecita! Y si en mi casa no me comprende Aprende con mi trampita, yo soy feliz Y si en mi casa no me comprende Con mi trampita, yo soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo fuerte para hoy que nos vamos Muchas felicidades al cine con fuerza de las Ciudad de la ciudad de Guadalajara en Puntos y la Madre de Lima Para los cristianos, nos vemos en el siguiente día de la gente Chao, 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 chao Gracias a mi familia Alexis con fuerza de las Chau, chao, 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 chao Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!